¿Qué es la confianza, liquidez, rescate y reformas? ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza, liquidez, rescate y reformas? Usted, presidente, firmó el pacto y, a la salida de la firma, anunció que no iba a cumplir el déficit establecido. Anunció la cifra del 5,8. Y lo anunció, además, haciendo gala con una expresión muy clara que todo el mundo pudo entender y calificando su decisión como una decisión soberana. La que le corresponde a un Estado soberano, dijo usted. Y, claro, yo creo que entre soberanía y obediencia, que es alguna de las cosas que a veces se acusa a los respectivos gobiernos, también al gobierno de España, está lo que es real en la Europa de hoy, que es la interdependencia. No hay países soberanos. Somos interdependientes todos. Ni tenemos que obedecer, tenemos que contribuir a formar posición. A mí me parece que no refuerza la confianza en nuestro país salir de un Consejo y anunciar una cifra de déficit que no es la que en el Consejo se ha aprobado. Y me parece que no refuerza tampoco la confianza en el país que unos días más tarde nos corrijan esa cifra. Y que a esa cifra que nos corrigen, que nos enteramos también por los medios de comunicación, que nos la han corregido, haya dos explicaciones. Una la que da el ministro de Guindos, que nos dice que no va a afectar a nuestra economía. Otra la que da el ministro Montoro, que explica, además, que la reducción la va a acometer exclusivamente el esfuerzo, el nuevo sacrificio de los 5.000 millones de euros, nos lo va a acometer exclusivamente el Gobierno de la Nación, la Administración del Estado central. Y que usted venga hoy a la Cámara y, respecto de esos 5.000 millones más de esfuerzos, no nos cuente nada. No sepamos exactamente de dónde se van a reducir. A mí me parece que sería bueno para la tranquilidad de todos, no solamente de los agentes europeos, sino también de los responsables políticos españoles, que sepamos ese esfuerzo cómo se va a tener que hacer. Me parece que hay un dato también que no es muy tranquilizador. Me gustaría oír una opinión del presidente al respecto, porque lo que quisiera es tranquilizarme que tiene que ver con la presencia de una serie de inspectores en España. Me gustaría saber si eso es normal, si se han ido muy contentos, muy satisfechos, si han venido porque van a todos los países miembros, si es un procedimiento habitual y no tiene nada que ver con que quieran saber más que lo que saben en función de lo que les hemos contado. Confianza, por tanto. Liquidez. Ha explicado el presidente, y creo que es verdad, que es una buena noticia, que el Banco Central Europeo haya puesto a disposición fondos nuevos y que eso influya positivamente en la liquidez y también en nuestro propio sistema financiero. Usted lo ponía en relación, aunque sea de una manera muy velada, yo lo voy a poner en relación de una manera más directa. Es verdad que la banca española, como todos sabemos, se beneficia, y hay muchos de esos fondos del Banco Central Europeo hasta el extremo, que creo que es el 37% aproximadamente de todos los fondos, es la banca española la que se hace acreedor de ellos. Pero esos fondos luego no llegan, no fluyen en España, no llegan ni fluyen como crédito para las empresas, ni fluyen como crédito para las familias. Por tanto, se terminan convirtiendo en fondos de rescate para las propias entidades financieras. Aunque sea que la palabra rescate en este caso no está expresamente bien utilizada, todo el mundo me entiendo. Al final, ¿baja nuestra prima de riesgo? Sí, pero baja gracias a eso, a que la banca española compra a muy buen precio esos fondos. Y no es malo que baje la prima de riesgo, me parece, presidente, que es muy buena noticia. Pero no es solo para eso, ¿verdad? Lo que se le pide al Banco Central Europeo no es solamente para eso, ¿no? Cuando usted ha hablado de la necesidad de tener crédito, de que el crédito fluya y de que eso favorezca el crecimiento económico, no estamos hablando de que compren al 1 y presten al 5, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Por tanto, yo creo que también una reflexión al respecto debiéramos de hacer. No vaya a ser que los únicos que se queden sin poder ser rescatados sean los ciudadanos. Y hablando de rescate, inevitablemente hay que hablar de Grecia. Usted lo ha hecho. Y ha planteado que, bueno, pues que espera que esta sea verdaderamente la última vez. Lo ha planteado también creo que el portavoz del Grupo Socialista, que efectivamente la situación con Grecia definitivamente haya quedado resuelta. Yo en esta cuestión he de decirle que desde Unión, Progreso y Democracia tenemos una opinión más pesimista. Me gustaría pensar lo contrario, ¿eh? Yo creo que el tema de Grecia va a salir coleando. Se sabe que Grecia está quebrada desde hace dos años y que tenía que haber una quita muy fuerte. En esta misma tribuna he tenido la oportunidad de hablar de esa cuestión cuando nadie ha hablado aquí de la quita para Grecia. Yo creo que se ha estado jugando al gato y al ratón para ver quién se comía ese marrón, si me permiten la expresión coloquial, tratando por una parte de dañar lo menos posible a los principales acreedores, franceses, alemanes, al margen de los propios griegos, y por otra de evitar que se activen los seguros. Eso ha terminado, yo no creo que ha terminado, yo creo que ni mucho menos ha terminado, porque Grecia, a mi juicio, a nuestro juicio, no será capaz de remontar incluso con esta quita. Las medidas de recorte salvaje no ayudarán a sus problemas de crecimiento, no les van a ayudar. Lo cierto es que para Grecia no hay alternativa buena, por eso les cuesta tanto tomar un acuerdo, pues permanecer en el euro les obliga a estos recortes tan duros y a recortar sueldos y precios internos para recuperar su competitividad, y si se salen del euro sufrirán en el corto plazo una devaluación brutal, aunque a medio plazo puedan tener solución. En cuanto al resto de socios, efectivamente, todo lo que estamos haciendo pensando en Grecia, desde mi punto de vista, no sé si el presidente comparte esta opinión, el resto de socios no quieren que Grecia se salga, pero yo no creo que sea por los griegos, que nunca han importado demasiado, desgraciadamente, como tampoco a ellos les hemos importado cuando nos engañaban a todos, sino porque su caída podría provocar un efecto dominó sobre la deuda de otros países, incluidos España. En fin, por otra parte, esos rescates lo que están haciendo es transferir renta a todos los estados, a los acreedores, porque ese dinero, como todo el mundo sabe, no es para los griegos, sino para sus acreedores. Así que, otra vez, el rescate no es para los ciudadanos griegos, que, insisto, a los ciudadanos parece que no les rescata nadie, sino, en este caso, para los acreedores. Y, por último, presidente, usted ha hablado de reformas y ha vuelto a expresar la necesidad de reformas. Por cierto, antes, cuando hablaba de las dudas o de la confianza, se me olvidó mencionar otro asunto que me parece que tampoco contribuirá mucho a que tengan confianza quienes nos miran desde fuera en nuestro país. Me gustaría una opinión al respecto, si es posible, presidente. No creo que dé mucha imagen de confianza en el país conocer la noticia, por ejemplo, que conocimos anoche de que un ayuntamiento, una capital de nuestro país, ha tomado la decisión de ejercer la insumisión fiscal y que la ha tomado con el asentimiento y con el conocimiento de partidos que gobiernan en España, no en el Gobierno de España, pero sí en determinados lugares de España. Me parece que ese es un elemento también que genera desconfianza y sobre el que, si es posible, me gustaría tener una opinión del presidente del Gobierno, una opinión al respecto de si la Constitución va a seguir vigente en Cataluña, en este caso en Gerona, y si vamos a hacer algo para evitar ese despropósito que se nos ha anunciado a bombo y platillo. Y, por último, decía las reformas. Usted ha mencionado varias reformas, una serie de ellas. Nos ha recordado algunas anunciadas, como las reformas fiscales. La reforma fiscal se lo planteaba también el portavoz de la izquierda plural. Ha vuelto a hablar de la reforma laboral, de la reforma del sistema financiero, y ha tratado de otra reforma que a este grupo parlamentario y a esta diputada le parece particularmente importante, que es la reforma del conjunto de las administraciones públicas. Usted ha hablado, señor presidente, de evitar solapamientos, de evitar desplicidades, de evitar despilfarros. Tiene en esta diputada y en el Grupo Unión Progreso y Democracia la aliada más firme para llevar a cabo esas políticas. Creo que este Estado de 17 miniestados es insostenible. Creo que la descentralización política no está reñida ni con la eficiencia, ni con la transparencia, ni está reñida, ni muchísimo menos, con la garantía de la igualdad y de la cohesión para todos los españoles. Por tanto, ahí tenemos un amplísimo marco de reformas. Tenemos que tomar decisiones serias de reformar el Estado, a mi juicio, no solamente de poner tapones a las vías de aguas. Este Estado de 17 estadillos, que es lo que se ha venido a constituir España, requiere un reajuste y se trata de optar entre qué reajustamos. Si reajustamos el llamado Estado de las autonomías o reajustamos el Estado de bienestar. Yo creo que es lo primero, lo que hay que reajustar para no reajustar el Estado del bienestar, porque quienes realmente creemos, quienes creemos en el Estado del bienestar y en los servicios públicos, creo que tendremos que luchar, en fin, con uñas y dientes para que sean precisamente las garantías del Estado del bienestar, los derechos fundamentales, los servicios fundamentales y la calidad de esos servicios en condiciones de igualdad y de equidad para todos los españoles, lo que no se recorte. Se ha hablado también aquí de recortes. Yo creo que en muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la eficiencia, la alternativa no es el recorte, la alternativa es las buenas prácticas. Utilizar las buenas prácticas y no decidir de dónde se recorta, precisamente para no tener que recortar en servicios esenciales. Se ha dicho también desde esta tribuna, no lo ha dicho el presidente, como si fuera una opción inevitable, se ha planteado si hay que recortar de educación, lo decía el portavoz socialista, o de defensa, e inmediatamente se ha apuntado a que hay que recortar de defensa. Desde Unión, Progreso y Democracia creemos que antes que hablar de recortes en cuestiones fundamentales, como le acabo de decir, hay que hablar de eficiencia y hay que hablar de evitar, hablar y actuar de evitar todo tipo de solapamientos y además de evitar todo tipo de duplicidades. O sea, yo creo que antes de recortar gastos en defensa, que yo no me apunto, por cierto, a rebajar las inversiones en defensa, España tiene un ejército profesional y además hemos decidido participar en misiones internacionales. Podemos no tener un ejército profesional y no participar en misiones internacionales y entonces podemos, en fin, eliminar incluso el Ministerio de Defensa. Pero mientras tengamos un ejército profesional y participemos con nuestros socios en misiones internacionales, nuestros soldados y nuestro ejército tienen que estar bien pagados, los soldados, y bien pertrechados, nuestro ejército. Por tanto, me parece que este es un debate, yo lo advierto de antemano, este es un debate en el que a mí y a nuestro grupo no les van a encontrar. Antes de recortar en defensa y en sanidad y en educación y en todas esas cuestiones que se suelen decir, pues hay que suprimir las diputaciones, hay que fusionar los ayuntamientos, hay que suprimir las embajadas, hay que suprimir todos esos aeropuertos que son, en feliz expresión del ministro de Exteriores, aeropuertos peatonales. O sea, hay que suprimir todo aquello que es un purísimo despilfarro. Y después hablamos de si además hay que subir impuestos y si además hay que, en fin, recortar en otro tipo de servicios, siempre garantizando la cohesión y la equidad entre el conjunto de los españoles. Por tanto, le digo, presidente, en la reforma del conjunto de las administraciones que usted ha mencionado, tiene en Unión, Progreso y Democracia un apoyo expreso, pero un apoyo para hacer una reforma del Estado y no solamente para tapar las vías de agua. Porque, como le digo, si hay que elegir entre reajustar el Estado de las autonomías o reajustar el Estado de bienestar, nosotros creemos que es lo primero lo que hay que reajustar, porque la autonomía política jamás puede estar en contra de la cohesión y la igualdad del conjunto de los españoles. En definitiva, presidente, creo que esta cumbre, aunque hayamos hablado de otras muchas cosas más, como no podía ser de otra manera, no ha sido un avance sustancial, más bien nos da un poquito de tiempo más para que no nos descalabremos de todo. Es verdad que se ha incrementado el fondo. Bueno, el fondo yo creo que es más bien un brindis al sol que otra cosa, pero probablemente da tranquilidad. Pero, en todo caso, creo, presidente, que lo que debemos de hacer es aprovechar esta oportunidad, esta situación, para que no tengamos que lamentarnos por no haber hecho los deberes a tiempo cuando teníamos oportunidad de hacerlo. No se trata, y no se lo diré más veces, no se trata de que actuemos autónomamente y no esperemos a que otro nos haga las reformas. Se trata de que actuemos como lo que somos, uno de los países miembros de la Unión, que tomamos decisiones de manera colectiva, que somos interdependientes junto con los demás y que no solamente hacemos los deberes, sino que contribuimos a formar la opinión común de todos los europeos. Señora Díez, es que es muy difícil responder usted, que tiene una gran capacidad de síntesis, se hace muchas preguntas, pero luego yo tengo que responder a muchos portavoces. Tampoco quiero aburrirles en exceso, he tenido una intervención de 50 minutos. Ahora empiezo a entender al señor Rodríguez Zapatero, lo cual no quiere decir que no lo justifique cuando hacía aquellas intervenciones que a todos nos parecían monumentales, pero es que es muy difícil. Por tanto, tengo que reconocer que he aprendido algo que es importante. Voy a intentar responderle telegráficamente algunas de las cuestiones que me ha planteado. Lo de los inspectores. Es absolutamente normal y habitual que personas de la Comisión Europea, ya sea de la propia Presidencia, ya sea de la Comisión de Economía, vayan a los países a ver las cuentas, a ver cómo se están elaborando con los presupuestos. Es algo absolutamente habitual y normal. El tema del 5,8 al 5,3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer presentando unos presupuestos el 30 de marzo, en el cual el déficit sea del 5,3. Si eso lo entiende cualquiera. Es facilísimo. ¿Y cuándo conocerán ustedes esos presupuestos? Pues cuando los apruebe el Consejo de Ministros. Es que no sé a qué viene ahora esta presión para que contemos unos presupuestos que todavía no hemos debatido en el Consejo de Ministros. Lo haremos en su momento como lo hace todo el mundo. Es que no conozco a nadie que haga algo distinto de lo que yo estoy planteando. Por tanto, no me parece justo que se me planteen a mí cosas que no se le plantean a nadie. En cuanto a los ayuntamientos que no pagan impuestos. Bueno, los ayuntamientos no pagan impuestos como tales. Quienes pagan o no pagan impuestos son los contribuyentes. Entonces, hay una cosa que se llama la Agencia Estatal Tributaria. Y si hay un contribuyente que no paga impuestos, pues el señor de Agencia Estatal Tributaria va allí y, aplicando la ley, le exige que pague los impuestos. Y eso es lo que hay que hacer. Estimular a la Agencia Estatal Tributaria para que la gente cumpla con sus obligaciones fiscales. Y creo que en eso tendré el apoyo de todos los miembros de esta Cámara. En cuanto a la reforma de la Administración, coincido con lo que usted ha dicho ahora, que es algo parecido a lo que había dicho en su primera intervención. Creo que hay que hacerla. Creo que es difícil. No soy tan optimista como usted en cuanto a la facilidad de hacerla, pero soy moderadamente optimista. Lo que pasa es que tampoco creo que sea algo que haya que enarbolar contra nadie. Creo que esto es mejor hablar, intentar pactar, ver cómo está la gente y limar algunas asperezas. Por ejemplo, esta portavoz se ha enterado, o ha confirmado, mejor dicho, en la réplica que usted ha hecho, que usted ha hecho con la explicación que nos ha dado sobre la cifra del déficit, que el 5,8 no fue un acto soberano sino un farol para conseguir llegar al 5,3. Usted lo ha explicado de otra manera, pero realmente nos ha dicho que si no hubiera tirado el farol y hubiera dicho el 5,8, pues igual estábamos en el 4,4. Gracias a eso estamos en el 5,3. Oiga, es una estrategia de negociación, yo no sé jugar al MUS, pero bueno, igual si en vez del 5,8 hubiera dicho otra cifra ahora estaríamos mejor, pero en todo caso nos hemos enterado que no fue un acto soberano, como no podía ser de otra manera, sino que fue un farol que nos ha llevado a esta cifra. Señor Rajoy, usted seguro que recuerda que a nosotros el 4,4 UBI se lo dijo ya en el debate de investidura, no nos parecía una cifra real. Desde el primer momento a la vicepresidenta se lo decimos la primera vez que compareció en comisión, que nos parecía que no lo íbamos a poder cumplir. Por tanto, no me parece mal lo que ha hecho usted al respecto, pero bueno, por llamar a las cosas por su nombre. Otras cuestiones que yo le he planteado en mi intervención, algunas de ellas he coincidido con otros portavoces, no han merecido su respuesta. Como el señor Durán y Lleida ha insistido en una de ellas, que tiene que ver con la liquidez, eso es, el dinero que compran los bancos al 1% y venden al 5%, a lo mejor a mí no me ha contestado, a ver si tengo suerte, y se lo contesta él, que le ha puesto a insistir, y entonces no diré nada al respecto. Pero yo le he planteado tres cuestiones sobre las que sí me gustaría también una respuesta. Una en relación con los inspectores europeos que han venido a España. Yo tengo interés en saber hasta qué punto eso es un acto de desconfianza o de confirmación, y si eso, como le dije antes, era una actitud normal y en qué medida tenemos o no que estar preocupados. Le he planteado también, como otros portavoces, una explicación o una concreción sobre cómo vamos a llegar del 5,8 al 5,3, es decir, sobre, en fin, qué vamos a hacer para rebajar esos 5.000 millones de euros. Me parece que es una buena oportunidad esta para que el presidente nos diga de qué manera considera su gobierno que lo va a hacer. Y también le he planteado una cuestión que me parece sustancial, que tiene que ver con un acto de insumisión fiscal impresentable, inasumible dentro del territorio de la Unión y, desde luego, dentro del territorio de España. Y le he planteado si piensa usted hacer algo o no va a hacer nada, o no lo toma en serio, o no le parece que esa insumisión fiscal necesita de un cómplice imprescindible, que es el Gobierno de Cataluña, porque si no, pues no podrá llevarse a cabo. Y yo le pregunto también sobre esa cuestión que tiene que ver con algo importante que a usted le preocupa y a mí también, que es la confianza. Un país y un Estado solvente, serio, riguroso, en el que las leyes se aplican para todos y por igual, al margen de los territorios o del color político de quien tome las decisiones. Respecto de la cuestión de Grecia, presidente, bueno, yo no le he planteado aquí una opinión personal. Sabe usted que hay mucha gente, muchos expertos, que tienen una opinión bastante pesimista respecto del futuro de Grecia. Cuando yo planteé en esta misma tribuna una quita hace unos meses, todo el mundo me dijo que no iba a ser necesario y, desgraciadamente, ha sido necesario. O sea, que no se trata de ser pesimista en una serie de cosas y decir no se puede hacer más que lo que se hace. Todo está fatal, por tanto, asuman que esto está todo muy mal, muy mal y que vamos a tener que asumir muchos sacrificios y ser optimista sin fundamento, desde mi punto de vista, en otra cuestión. Y yo creo que en la cuestión de Grecia, pues hay una, para Grecia y para la situación que atraviesa Europa y, de alguna manera, también para España, hay una cita de Ungaretti que yo creo que nos viene al pelo. Y es que no se puede pactar con las dificultades. O las vencemos o nos vencen. Esta es una cuestión en la que yo le apelo a que su gobierno, aparte de darnos malas noticias cuando las hay y buenas cuando aparecen, pues lo tome en cuenta. Y con esto voy a la última parte de mi intervención, que tiene que ver con la cuestión de la reforma de las Administraciones, que usted, en la que usted en la réplica ha insistido y en la que sabe usted, tenemos un grado de coincidencia, siquiera en la formulación. Estoy completamente de acuerdo con usted, presidente. Hay que trabajar hacia conseguir que en España haya un mercado único. Usted lo ha dicho y yo lo he expresado también en otras ocasiones. Hay más de 100.000 normas de contenido económico en España que hacen imposible que exista algo tan evidente y tan elemental como un mercado único que permita el movimiento de las personas y de los capitales. Pero al mercado único, a ese mercado único en el que coincidimos, creo que hay que acompañarle con una fiscalidad común. Usted me decía, si defiendo en Europa un mercado común, ¿cómo no lo voy a defender para España? Yo le digo, si defendemos en Europa una fiscalidad común, aunque se haya avanzado y se avance muy poco, ni siquiera en el último consejo se ha tratado del asunto, ¿cómo no vamos a defender para España lo mismo? Y apelo a eso también, señor presidente, a que aquí también caminemos en esa dirección. Aquí se hablaba de reformas fiscales. Una de ellas es conseguir una fiscalidad común para todo el territorio nacional. Y respecto de que hay que acompasar las reformas en la Administración y que usted ha dicho, creo que textualmente, que no se puede plantear objetivos imposibles porque los objetivos imposibles nos llevan a la melancolía. Hombre, yo creo que la política está para hacer posible lo que es necesario. Y si uno no se atreve a lo que parece imposible... Señora diputada, tiene usted que terminar, ¿eh? Termino, sí. Si uno no se atreve a lo que parece imposible, casi nunca consigue lo que es posible, además de ser necesario. O sea, que yo no solamente le animo, sino que si me permite la expresión coloquialmente, le empujo en esa dirección. Gracias.